Vamos a hablar un poco de alinear en feria y lo hacemos porque ustedes recordarán que es una de las enfermedades ciudadanas que nos promete porque está contemplada en nuestros proyectos y en los niños menores de 5 años hasta el 50% de ellos en algún momento de esa etapa tienen alineado de alinear. Por eso es que es importante que tengamos algunos elementos diagnósticos para sospecharlo a tiempo y hacer una intervención adecuada. Después de haber revisado el capítulo de ayer, ¿qué elementos importantes consideras a tener en cuenta cuando estamos pensando en años? ¿Qué elementos importantes consideras a tener en cuenta cuando estamos pensando en años? Clínicamente, ¿cómo sospechamos a la paridad? Ayer les muestra el signo de paridad como un signo con alguna adecuada sensibilidad y especificidad para la sospecha de aline. La paridad es palmaria, en segundo lugar, la paridad es muy elevada. Digamos que ese sería como el signo universal, pero que otros aspectos hay que tener en cuenta en el punto de vista clínico para sospecharlo. ¿Pagicarle algo de descompensación hemodinámica? En la unión que además ya tiene un signo de secundaria. Hay ateria, anamia, cóclo, hipotensión autostática, realidades, primidades. Pero eso ya cuando están muy descompensados, ojalá la intervención de ustedes haya sido antes de eso. Pues aparte de la paridad es que otras cosas en un niño pequeño, en un adulto, nos hacen pensar en la posibilidad de no. Irritabilidad. Irritabilidad, perfecto. Irritabilidad, perfecto. Irritabilidad, perfecto. ¿Qué más? Sefalean en los mayocitos. Irritabilidad en los gastantes. Los niños mayores esa irritabilidad como un estrés. Hay extremos, ¿no? Pueden estar asténicos, adinámicos, con pereza, sin ganas de estudiar, de hacer nada. Al contrario, pueden ser interactivos también. Bueno, para hacer la definición adecuada de anemia nos basamos en algunos efectos como son la hemoglobina, el hematopiso y el refuelto del dolor rojo. Por definición hablamos de anemia cuando la cifra de anemia cuando la cifra de hemoglobina se encuentra en el punto. Depende de la edad. Depende de la edad. No, otra definición. Debajo de dos desviaciones estándar. Debajo de dos desviaciones estándar. Con respecto a la media con la edad y el sexo. Entonces existen unas tablas que ustedes creo que todos tienen, si no tienen los artículos que les puse ahí en la página. ¿Dónde están los valores normales de referencia en cuanto a los indicadores hematológicos con grupos de edad? ¿Cierto? Que no lo miren un recién nacido de un día, de una semana, un niño de un niño, tres meses, tres años o mayor de dos años. Entonces están los valores de hemoglobina, de hematopito, está el percentil 50 y está menos dos desviaciones estándar para cada uno. Hemoglobina, hematopito, un aumento de escalar medio, hemoglobina cortocicular media, concentración de hemoglobina cortocicular media. Y está la distribución eritocitaria que es igual a un determinante de la edad. Entonces, cuando hay disminución de la cicla de hemoglobina, del hematopito y del recuento del lóbulo rojo, la consecuencia básica pues es una disminución en la capacidad de absorbe de oxígeno. Aquí es una evaluación, digamos, fisiopatológica. Entonces, lo que ya comentaban ustedes, los límites son diferentes dependiendo de la edad, del género, pero también hay que tener en cuenta la altitud en la cual viene y viene. Y, pues, la definición muy clara ya la tienen todos por debajo de dos desviaciones estándar con los tres de edad. Y este es uno de los cuadros que les comentaba. Entonces, la media, que es el 50 menos dos desviaciones estándar. Y si ustedes se fijan, hay un descenso importante en las primeras semanas de vida. Recién nacido, nace, entre comillas, polilóbulo, porque no lo es, en algunas ocasiones, ¿cierto? Pero nace con una masa globular efectiva alta, hematopito alto, novena alta, volúmenes altos, porque las células algunas salen a la periferia. Y en el transcurso de los primeros días de vida, comienzan a desviar esas cifras. Entonces, un niño que pudo tener 18 gramos de monglevina en nacimiento, en la segunda semana está en 16, finaliza el primer mes aproximadamente con 14, pero hay una zona fisiológica, entre los dos y cuatro meses, en que hablamos de una anemia fisiológica de los lactantes, porque las cifras de monglevina descienden en forma importante, inclusive a 10, 11 gramos por cien. Es un descenso muy importante. ¿Alguien recuerda por qué se hace descenso en las cifras de monglevina? Hay muchos factores. El primero de ellos, acuérdense que hay algo súbito que lo hace bajar de 16 a 13 en el primer mes. ¿Qué pasa en ese primer mes? Aparte de la anuncia materna. ¿Mogrovina? ¿Cambio de cambio de mogrovina? Uno hay cambio de mogrovina. El recién nacido tiene mogrovina fetal, también tiene mogrovina de álcool. ¿Y qué pasa con la mogrovina fetal? ¿Cuánto es la vida media de esos delitos? ¿Cuánto es la vida media de esos delitos? 90 días. Máximo 90 días, menos a veces. Y la mogrovina de la adulta, ¿cierto? Entonces hay una vida media menor, ¿cierto? Entonces estos hembrositos se destruyen precozmente y la velocidad de recambio no es igual que en el adulto. En segundo lugar, el recién nacido tiene una mogrovina y un hematocito altos porque el ambiente intrauterino es un ambiente hipóxico. ¿Se acuerdan de la circulación fetal? El ambiente intrauterino es hipóxico cuando el niño nace, que comienza a respirar, que caen las resistencias pulmonares, se cierra el foramen nodal, el ductus, etc. Se establece la circulación pulmonar en forma adecuada, la oxigenación es más fácil, entonces proporcionalmente se requiere menos transportador de fismo para cumplir con esa función. Entonces hay un hemólisis que es fisiológico en los primeros días, por eso es que ustedes tienen una intericia que se llama habitual, o alguna manera, fisiológica, ¿cierto? Esos primeros días porque hay una disminución en el transportador efectivo porque ya no se requiere daño, ¿cierto? Entonces lo primero que sucede es eso. En segundo lugar, la vida media menor es más corta. En tercer lugar, ahora sí lo que comentábamos, los niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva, la cantidad de hierro que aporta la leche materna es baja, aunque es muy biodisponible, ¿cierto? Se absorbe en su totalidad gracias a cuál es la lactoferrino. Lo cual no sucede con los que están alimentados con fórmulas lácteas, que a pesar de que están fortalecidas estas fórmulas cubiertas, la absorción no es tan buena porque no hay lactoferrino. Entonces, por uno u otro lado, la conclusión es que el aporte de hierro en los primeros meses no es muy bueno. Empieza a mejorar cuando se introduce la alimentación complementaria a partir de los tres meses. Entonces hay una destrucción importante, hay una vida media más corta, unos depósitos de hierro que dependiendo del término de las semanas de gestación en el momento de el aporte puede ser mayor o menor, además para el término sea menos depósitos de hierro porque se dan en el tercer trimestre del embarazo y además lo que se recibe a través de la dieta pues no es suficiente, ¿cierto? Eso hace entonces que en este grupito, en esta franja de agua, entre este y este, haya una areña fisiológica, una areña fisiológica de lactante, que usualmente no requiere ningún tratamiento, ¿cierto? No es muy sintomática, pero hay condiciones que pueden acentuar esa línea fisiológica. Entonces el niño que tiene sangrado crónico por cualquier motivo, o el niño que tiene procesos intuciosos a repetición o alguna otra condición, pues hace que sea mucho más sintomático porque desciende a valores por debajo de 10 grados. Algunas causas de sangrado crónico en un niño menor de 6 meses. Pero puedan inundar, o sea, un sangrado así visible. ¿Por qué? No hay razón de la cocina, de la leche. ¿Por qué? ¿Por qué? La leche va a mal en la cocina de la sociedad. Es una razón para la cual hay una gastroenteritis, pero si no se quita, es sangrado crónico y no se puede inundar. Otra razón de un sangrado parecido así, medio surto, se puede inundar en una lactática es de cuenta. Si es uno muy grande, pues, pero no es un sangrado crónico. Es una causa de nórdica también y de tristeza en la naturaleza, pero si fue un sangrado no se puede inundar, no se puede inundar, no se puede inundar, no se puede inundar, no se puede inundar. Bueno, los que tienen bicentería y específicamente causadas por... Por E. coli, 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 E. coli. Pues, salvo que tenga una fisura y ese no es tan oculto, ¿no? Se ve en un sangrado así. Los niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofánico, pero que tienen esofagitis por reflujo, también pueden sangrar crónicamente y no lo dan, ¿cierto? Pero no se va a analizar, analizar de quién es la clínica del reflujo. Cuando, bueno, no es disentería, pero sí relacionado con el reflujo de San María Paula, hay una infección parasitaria endémica en nuestro país que sí analiza en forma importante a los niños menores de 2 años. ¿Quién sabe cuánto? No. No es protozoal. Les doy esa pista. ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? La uncinaria produce sangrado importante y sobre todo en cenas endémicas, cuando estén en sus rurales van a llegar niños desnutriditos y con unas cifras de hemoglobina muy bajas y los empiezan a estudiar y la causa es parasita. Bueno, si siguen mirando el cuadrito, esto se empieza a mejorar a los 6 meses, más o menos, ¿cierto? Porque hasta los 2 años tenemos unas cifras de hemoglobina más o menos entre 12 y 13, y en etapas posteriores, pues eso va a ser bien. Hay unas etapas críticas de crecimiento, que son las etapas de crecimiento rápido, que también pueden asociarse a deficiencia de hierro. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento rápido durante toda la vida? La intrauterina, que es una etapa de máximo crecimiento. Entonces, en esas 3 etapas hay deficiencia de hierro. Por eso es que a las mamás les dan suplencia con hierro durante todo el embarazo. Al niño, cuando además de tener la anemia fisiológica, hay algún otro factor que, haciendo esta anemia, se le da suplencia de hierro. Pero a los mayores de semente, hace 6 meses, más que suplencia, se le da profilaxus, sulfato cerroso, en algunos periodos de la vida, para evitar esta deficiencia, porque es de crecimiento rápido. Y posteriormente, en los adolescentes, especialmente en las niñas, porque además de que están en crecimiento rápido, con amenazas hay pérdidas aumentadas y puede haber amigas también. Entonces, este padrillo hay que recordar. Pero para efectos prácticos, no sé quién se ha ido, pero allá, tal vez, se queda. Cuando pregunté, ¿cuál es anemia? O qué mundo viene. Entonces, para efectos prácticos, estas dos cifras sí les queda fácil acordar. Por debajo de 11 gramos de hemoglobina, en un niño mayor de 6 meses, y hasta los 5 años, hay anemia. Y en los mayores de 5 años, por debajo de 8.5. Pero el ideal es tener las tablas y de acuerdo a la edad, hacer un diagnóstico más preciso. Muy bien. Esto ya lo hablábamos. Esto también. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, que es más o menos el proceso de adaptación a la hipoxia tizobar. Inicialmente, pues, es lento e imperceptible, pero posteriormente hay aumento de la frecuencia candidata, que ya lo dijeron ustedes, de la distribución del flujo. Ahí hay un punto de la actividad hematopoyética, también de la médula ósea, con la asociación de la célula de hemoglobina. Y, posteriormente, los otros síntomas de la hemoglobina. Cuando vamos a estudiar el niño con sospecha de la anemia, idealmente debemos tener en cuenta varios parámetros hematológicos. La mayoría de las veces ustedes están en instituciones donde cuentan con cuadros hemáticos de tercera o cuarta mitigación que, en forma sistematizada, cada ley ofrece toda una serie de valores que son importantes para hacer el diagnóstico de anemia. ¿Qué tenemos en cuenta? Emoglobina hematoprito, el volumen percuscular medio, la altura de distribución ectocitaria, o RDW para los ingleses. En los ingleses, reticulocitos, el percuento total de glóbulos rojos y el glóbulin de sangre de forma complementaria. En los niños hay aspectos que son distintos, ustedes ya se han dado cuenta de estos necesitos. Entonces, el volumen percuscular medio en los niños de 10 años no es igual al del adulto. Y hay una fórmula para saber si está dentro de la forma normal. Y es que el límite inferior en los niños entre 2 y 10 años es la edad en años más 70 cento litros. Y el límite superior en ese mismo rango de edad es 84 cento litros más 0.6 cada año de edad. Entonces, usted es muy fácil, le llega el hemograma, hay un volumen percuscular medio de 72. Dice, uy, está súper bajito y el niño tiene 2 años, pues está en el límite inferior. Igual es preocupante, pero hay que tener en cuenta que los rangos son diferentes. El ancho distrusal y elitrocital es el número del adulto y hablamos de normalidad entre 11.5 y 14.5 o 15%. Esta normalidad se refiere entre los tamaños, las poblaciones celulares son parecidos, homogéneos entre sí. Entonces, decimos que son poblaciones celulares homogéneas y si superan el 15%, quiere decir que hay un grado de variabilidad en el tamaño de estas células importante, lo llamamos homogéneos. Y esto nos va a servir más adelante para ayudar a clasificar las diferentes anemias. Este cuadro, que parece un poquito recargado, le sirve para orientarse en el diagnóstico. Las anemias las podemos clasificar de muchas formas y todas son vales. Por ejemplo, Johan, la primera de ese número de abogado. ¿Cómo podemos clasificar las anemias? Que no sea lo que me voy a hacer. ¿Quién le ayuda? Es decir, puede ser por hemoglobina corpuscular media y por el tamaño también del glóbulo rojo. ¿Puede ser microcítica o macrocítica? Eso es eso. Otra forma de recupitar. O que sea hipocrómica o también por la telegía. Entonces puede ser por panenciales o anemias. Aumento de la destrucción, distinción de la producción o de los sangrados. Y no, ¿qué otra forma? ¿Sí es? ¿Qué está dormido? Lo primero. ¿Mentas clases de dolor? ¿Estás iniciado? Un poquito. Bueno, si tenemos en cuenta entonces como dicen los doctores, el volumen corpuscular medio. Hay tres formas de clasificación o tres tipos de clasificación a partir del volumen corpuscular medio. Si está normal, se llama normo sí, creo que si está disminuido, microcítica, está aumentado macrocítica. Pero si además del volumen corpuscular medio tenemos en cuenta el ancho de distribución eritrocitaria, entonces se lo forman seis grupos en vez de tres. Cada una de las anteriores pero teniendo en cuenta si es homogénea o heterogénea. Las microcíticas entonces, si son homogéneas, lo más frecuente es que sean internados. pero también en este grupo podemos ver el fraude para el acérdico. Las microcíticas heterogéneas las microcíticas heterogéneas son las más frecuentes en los niños. La principal es la en la terapé. Esa es la que le damos un poquito más de tiempo. Con normocíticas si son homogéneas puede ser una enfermedad crónica, una espeluzotosis, pacientes que tienen los glases que no hay de medulados son las genias agudas o crónicas. Puede ser un paciente que tiene un chacado con una hemorragia aguda. Previamente era normal, pero sigue siendo normal. Cuando es monocítico heterogéneo podría tratarse de una deficiencia mixta, es decir, deficiencia de hierro pero también de ácido fósico o de vitamina B12 o ser el inicio de cualquiera de las dos. En etapas tempranas tanto la ferropénica como la megarrolástica podría ser monocítica y luego cambia hacia micromacrocítica. Las macrocíticas, las típicas son las llamadas